Acá vamos a hacer playa de los hippies. Contanos un poco, ¿cómo es vivir acá? Y para mí es hermoso porque es el sueño de mi vida, así que... ¿Qué te puedo decir? Encima con este paisaje. Me dijeron entre 30 y 40 minutos de caminata. Este es el inicio del sendero. Vamos. Si estás en Cuesta Blanca, seguramente... ...playa de los hippies sea uno de los puntos turísticos que más te atraigan. La transparencia de sus aguas, la gran cantidad de arena y la tranquilidad... ...de pasar un día en familia en un lugar alejado de la civilización... ...hacen que este sea uno de los lugares más visitados. Primero por jóvenes, pero ahora cada vez más familias... ...eligen este destino de Cuesta Blanca. Para subir, este sendero tiene su dificultad. Mirá cómo es. Es siempre en su vida. Siempre trepando las piedras, no es tan fácil. Por eso... ...mucha gente elige cruzar en bote. Claro que ahí hay que pagar. Y esto se hace gratis. Viejitos como José Luis, viejitos como Carlos. Como Leandro. No, Leandro camina como loco. Ese viejo... ...debe estar tomando algo que no nos quiere decir porque... ...camina mucho más que nosotros. Esto se llama Grateu. Es una planta invasiva. O sea, no es originaria de las sierras. Aquí estamos a mitad del camino. En la cima del Mirador. Cuando vienes a Cuesta Blanca, si eliges venir caminando... ...vienes por la ladera de ese cerro... ...y llegar aquí es el punto medio. Ahora, allá abajo... ...nos espera Playa de los Hippies. Para llegar a playas de los Hippies... ...traer zapatillas cómodas. Importantísimo, eh. Si no las piedras son resbaladizas... ...hay posibilidad de que se caigan. Una botellita con agua. Eso si quieren hacer la caminata por acá arriba... ...por el sendero. Que es el lugar que la mayoría de las personas eligen. También puede cruzar... ...el diquecito... ...si no tiene tanta agua, si no hay tanta creciente. Y hacer la ruta por la arena del otro lado del río. Mirá cómo es este lugar. Bastante bravo, eh. Mirá. Agarrate Catalina acá, eh. Viejo, ¿qué decís? Agarrate Catalina. Un viejo dicho de mi época. En realidad el dicho completo era... ...agarrate Catalina que vamos a cabalgar. Para que las paisanas apretaras, agarraras fuerte. Plaza de los hippies. Es un nombre. Solamente un nombre. No se alusiona a ningún tipo de personas. Antes era elegida por los jóvenes. Que usaban este lugar. Para quedarse. Lo que pasa es que como es gratis... ...no se cobra aquí para acampar. Los hippies aprovechaban y se quedaban en este lugar. Y de paso se divertían. Ahí te entendí, viejo. Se divertían. No quiero decir nada. Es una frase. No, no. Sí, claro. Se divertían. Bueno. Hoy es elegida por... ...muchas familias con niños. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Muy difícil, ¿no? Más o menos. Allá se pone más fácil. Pero si me puedo hacer un par de víboras. Pensé que me hiciste que era más difícil. Miren mucho porque hay víboras. ¿De dónde son? Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Saluden a la cámara. Vamos, saluden a la cámara. Vos salí en primer plano. Sí, siempre el más lindo. Claro, siempre. Decinos que es fácil llegar. Es una pavada. Ah, bien. De acá son 50 metros. ¿Cuánto tardaron en hacer el camino? ¿30 minutos? Sí. Dale. Sí, es hermoso, ¿eh? Vale la pena. Andar a la playa es una cosa de loco. Gracias. Bueno, paseíto. Como verás, cuesta un poquito. Tiene varias bifurcaciones. A veces el camino se divide en varios senderos. Hay que ir viendo cuál te gusta más tomar porque... Bueno, así es. Y después de todo este trayecto, mirá dónde estamos. Llegamos. Vamos a ir allá donde hay más playas, más arena. Playa de los hippies. Acá grupos de jóvenes asisten durante el verano. Y muchas veces se quedan. Se quedan a acampar aquí. Se quedan en el lugar disfrutando de estas playas. Porque el acampe acá no se cobra. O sea, te traes tu carpita y te puedes quedar un par de días. Hay una proveeduría también, me dijeron. Del centro de Carlos Paz podés llegar hasta aquí, en colectivo. Pagando un boleto de 200 pesos. Hola. El costo del bote que te cruza de Cuesta Blanca acá es de mil pesos por persona. Ida y vuelta. Te lleva y te trae. Ah, con palito es más fácil. Con el tiempo, esos grupos de jóvenes fueron pasando la voz de boca en boca. Y se hizo una playa más conocida. Ya todo el mundo sabe de playa de los hippies. Todo el mundo quiere venir a conocerla. Todo el mundo quiere disfrutar de las arenas de este balneario alejado de la población. Mirá. Aquí ya hay gente alojada. Hay gente acampando. Creo que acá vive el ermitaño. Una persona de Córdoba que vino y se quedó en esta zona. Y esto, te da la bienvenida. El primer cartel que se van a encontrar es... Mirá paseíta donde te traje. Mirá que lugar venimos a conocer. A 14 kilómetros de Villa Carlos Paz. A 50 de Córdoba. Un lugar hermoso para venir a vacacionar. Un lugar muy familiar. Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Para qué es amigo eso? Un canal de YouTube. Paseo y destino. De acá, si seguimos este río. Vamos a llegar a una serie de cascadas. Un poco más adelante. Esto es el río San Antonio. Pegado a Cuesta Blanca. La diferencia entre Cuesta Blanca y acá es un bote que te trae. Hablás con mi amigo. Te cobra mil pesos para traerte. En este momento del verano no se encuentra. Todo esto que vemos acá es el río San Antonio. Atraviesa Cuesta Blanca y Chocruz. Pasa por Mayuzumac, San Antonio de Redondo. Y llega después de Carlos Paz al dique San Roque. ¡Saludos chicos! ¿De dónde son? De la Plata. Moreno. Moreno. Obviamente que este lugar se hizo familiar. Pasó de ser la playa de los hippies que todos conocíamos a un lugar que asiste toda la familia. Y tuvimos la suerte, mirá. Mirá con quién nos encontramos acá. Un personaje del lugar. Conocido como el ermitaño. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo andás? Bien. Señora, ¿cómo es el nombre? Lorena. Lorena. El ermitaño, ¿cómo andás? Contanos un poco. ¿Cómo es vivir acá? Y para mí es hermoso porque es el sueño de mi vida. Así que, ¿qué te puedes? Tienes encima con este paisaje. Claro. Si no te gusta, tenés litio en la sangre. Yo te vengo viendo hace varios años. Soy de Carlos Paz. ¿Pero cuánto hace que estás acá? 23 años. Ah, yo decía más de 10, claro. Este año, ¿cómo fue la temporada? ¿Cómo viste? Y a medida que pasan los años, este lugar se hace cada vez más conocido. Pero viene menos gente. ¿Meno gente? Ah, se vienen y se van. Sí. ¿Las personas que quieran venir a acampar acá, pueden hacerlo gratuitamente? Todavía sí. ¿Todavía sí? Sí, porque lo han declarado reserva y bueno, entonces ahí hay toda una movida medio ambiental. Se está viendo el tema de la campaña por el tema de noción del terreno. ¿Algún consejo para darnos a los que venimos de turismo por un día o dos? Y que disfruten. Por lo menos que estén dos días, porque necesitas dos días para bajar un cambio acá. Claro. Dos días por lo menos que te quede. Bueno. Y después que no corten nada verde, no rompan el lugar y no dejen basura. No se lleven y la basura que traen la llevan. Para eso, si vino en la mochila la llevas. Gracias amigo. Señora, un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Saludos de paseo destino. Nos vemos. Mirá, acá viene Guillermo. Este es uno de los chicos que te pasa de Cuesta Blanca a la playa de los hippies. ¿Cómo va a dar, Guillermo? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muy bien. ¿Tenés gente para llevar? Sí, averiguando. ¿Cuánto está hoy? ¿Mil pesos? 500 por persona. ¿500? ¿Cuántos? Ah. Sí. ¿Cuánto hace que hace esto? La temporada de ahora. ¿Empezaste ahora? Sí, yo sí. Los chicos estaban hace como 10 años. No, el palo hace mucho que está. Sí, más de 10 años. Bueno, gracias amigos. Un saludo. Que estén. Tengo un amigo llamado el ermitaño que vive aquí. Y con este cartel nos da la bienvenida. Ha dicho de este, su hogar, su sector para vivir. Su modo, su estilo de vida. Hermoso lugar. Más de 20 años que vive en este sector. Obviamente aprovechando las bondades de playa de los hippies. Muchos catalogan a su estilo de vida como ermitaño, como... Pero, ¿quién podría decir que esta persona está equivocada? De vivir 365 días del año, donde algunas personas solo pueden quedarse una semana. Pero viejo fanal, una nuez. No, se están secando. ¿Qué te parece, pasadito? Agustín. Agustín. Nos vemos, nos saludamos. Agustín de Moreno. Dale. Gracias, ya sé. Agustín. 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 ¿A dónde me siento acá? Sí, dame la mano, pisa en el centro. Perdón, perdón. Volte un poquito. Sí. Te pongo a venir más atrás, está más atrás. Ahí va. Y acá se mata el viejo. Amigo, ¿cómo es tu nombre? Guillermi. Guillermi, ¿cuánto hace que haces esto? Esa temporada de este verano, ahora. ¿Cómo te fue la temporada? ¿Mucha gente? Mucha gente, sí. Muy buena. Y decime, ¿cuánto sale para cruzar las personas de Cuesta Blanca hasta aquí? Este verano subimos el precio a 500 pesos por persona, por el viaje, ¿no? 500 a ida, 500 a la vuelta. ¿Alguna vez te ha tocado que han querido pasar con perros? Sí, ya unas cuantas veces. ¿Y eso cómo haces? Y si el perro no se mueve. ¿Te lleva la mano? Sí, pero siempre se mueve para todos lados. Claro, le da miedo. Sí. ¿Y alguno se te cayó por el costado alguna vez? No. ¿Se te ha devuelto, no? Hasta ahora no. Escuchame, ¿cuántas personas pasas por viaje? Podemos llevar tres adultos de una manera segura y dos crianças. Perfecto. Bueno, te voy a decir, ¿tenés algún teléfono para que la gente te pueda comunicar con vos? Sí. Y tenemos el... ¿Cómo es para...? Tenemos que una característica de Córdoba. Sí. 351-3897-920. Perfecto. El Ejille, nuestro amigo de acá, te venís al diquecito y ahí lo contratás. ¿Señor, cómo le va? ¿Tiene miedo? No, la belleza. Es un viaje que, además de ser seguro, es placentero. Así que te lo recomendamos. Contrataca a los chicos que va a llevarte una experiencia maravillosa. Pala, ponés cara bonita que va a salir en el video. Hola. Este es otro de los chicos que también te cruzan. Nuestro amigo el Pala. Hola. ¿Cuántos años hace que estás acá? Y yo con el bote hace 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Piensas seguir con esto vos? Siempre que vengo estás vos. Y más vale hasta que me muera. Hasta que me muera. ¿Ustedes dónde es? ¿Qué estás grabando? Estamos grabando por un video de YouTube, Paseos y Destinos. Y además tengo que cuidar de que esto se mantenga como está. Che, ¿y qué tal con el guía nuevo que tenemos acá? Acá el muchacho se porta bien. ¿Se porta bien? Está prendiendo, está prendiendo. A nosotros espectacular el viaje que nos está haciendo pasar. Sí, viste. ¿Pero es lo para vos o es todo fiado en nombre tuyo? ¿Más vale? Dale. Qué problema hay. Acaba un colado, jefe. Gracias. Oh, mirá. Llevan un perro ellos. Llevan un perro ese aquí. Bueno, chicos. Saludos. Nos vemos en el video. Dale. Seguro. Gracias. Chau, Pala. Nos vemos. Pasad bien en el momento, chicos. Y esto es así. Una charla que se da en el medio del río. Acordate que estamos en el río San Antonio. El que llega hasta Villa Carlos Paz. Esa gente, ¿cómo llegó hasta ahí? Cruzó el paredón del dique. Sí. Vino por la playita y están ahí. Difícil, ¿eh? El paredón está prohibido por cuestiones de seguridad. Sí, había mucha agua aparte. Pero como no hay guardavidas todo el tiempo porque están en la municipalidad. Claro. Y bueno, nosotros pagamos guardavidas. Pero ahora no está. Y la prohibición está desde la muni. Ah. Porque ya hay gente que se cayó de ahí. Es peligroso. Bueno, estamos llegando. Dije, contanos. ¿Te vas a quedar en Argentina? Sí. Tengo un plan de quedarme, ¿eh? Sí. Sí. Con el idioma ya está espectacular. Se te entiende perfecto. ¿Y con el mate, cómo te llevas? Sí, tiene que ser. Lleva de espalada para que pegue más. Ah, bueno. Dale. Bueno, acá llegamos. Este es el amarradero. 8 minutos. Tardamos en un viaje totalmente placentero. Te dejo el teléfono del chico acá en descripciones. Vamos a ver si tienen agua para el termo o algo para comer. ¿Qué tal, chicos? Hola. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. Hola, Dori. ¿Cómo le va? Muy recomendado tu lugar. Así que venimos a comprar. ¿Qué tenés? Empanadas. Tenés empanadas. Algunas variedades quedan. Criollas. Árabes. Jamón y queso. Verduras muy ricas. Bueno, yo voy a llevar una empanada. ¿Y tenés una agüita saborizada? ¿Algo de eso? Cómo no. ¿Qué empanada quieres? La criolla, la árabe. ¿Cuánto es la empanada y el agua? ¿Y la empanada y la agüita común o saborizada? Saborizada. 230. Perfecto. Bueno, me llamo eso. Gracias, Dori. Hola. Un saludo para que se destino la otra vez. Te vimos en el video. Saliste espectacular. Ay, bueno. Muchas gracias. Gracias, amigos. Esto ha sido todo desde aquí. Bueno, gente. Nos despedimos desde aquí. Gracias, chicos. Gracias por la empanada. Les recomendamos de aquí las mejores empanadas de la zona. Esto ha sido Paseos y Destinos por la Sierra de Córdoba. Un abrazo a todos, amigos. Y... Nos vemos. Un saludo para Gabriel y Miriam de Lomas de Zamora. Y otro para Concepción Martínez que se ganó una caja de alfajores. Recuerden que los sorteos los estamos haciendo por Instagram. Te voy informando yo en YouTube los ganadores, pero el sorteo en sí se hace en esa página que es más fácil. Les recomendamos. Rosa Vallejo and La Provenida publica por pínca. Gracias por ver el canal. ¡ista por facebook! ¡Gracias por ir aanimarte junto a la ediyorum con espérica! ¡Suscríbete al canal! ¡Sim billionaireé loramer para el canal! Gracias.